Hola a todos, vamos a empezar lo que es nuestra segunda semana de nuestro curso de ventilación mecánica intermedia de modalidad online. El día de hoy vamos a presentar lo que es la primera parte de ventilación mecánica, lo que es insuficiencia respiratoria aguda, las indicaciones de ventilación mecánica, los objetivos y también lo que es el rol de la canola de alto plomo. Y si podemos conectarnos con el doctor Díaz, si se ha tenido un imprevisto, daremos lo que es modos ventilatorios y no quedaría para el día viernes. Entonces, para empezar nuestro tema, hoy voy a hablar de lo que es la primera parte, definición de ventilación mecánica. Sí, como todos sabemos, la ventilación mecánica es un soporte ventilatorio en el cual proporciona de manera temporal oxigenación a los pacientes que tienen una falla respiratoria aguda. Debemos recordar que la ventilación mecánica no es un proceso curativo, un proceso intermedio, un proceso que nos va a dar tiempo para que la noxa primaria pulmonar o secundaria pulmonar o extrapulmonar disminuya su respuesta y se pueda recuperar lo que es la función pulmonar o la falla extrapulmonar y se pueda paliar o recuperar para así tener una mejoría en su sistema respiratorio. Sí, hay diferentes situaciones clínicas que pueden llevar a ventilación mecánica y debemos recordar que hay otras alternativas que pueden preceder a la ventilación mecánica, como son el rol de la cánula alto flow y la ventilación mecánica no invasiva, como un paso para disminuir o para disminuir la probabilidad de intubación. Cuando llegamos a un paciente a ventilación mecánica ocurren muchas circunstancias, colocamos sedantes, analgesiantes, tenemos que tenerlos dormidos para que estos puedan estar adaptados al ventilador y dependiendo de las circunstancias clínicas, pacientes están en shock de cualquier tipo, puede ser obstructivo, un shock hipovolémico, un shock cardiogénico, un shock distributivo, en este caso el más frecuente es el shock séptico. Estos fármacos también tienen que ver o alteran lo que es la parte cardio circulatoria y alteran lo que es la parte hemodinámica con lo cual vamos a tener mayor hipotensión, pero el mecanismo es mejorar la oxigenación porque es lo que va a llevar rápidamente al fallecimiento de la persona. Como objetivo de la ventilación mecánica es corregir la hipoxemia o la cirugía respiratoria progresiva o ambas, disminuir lo que es el trabajo respiratorio y adaptar al paciente a ventilador. Debemos prevenir lo que es la lesión pulmonar, por eso vamos a tener a los pacientes sedados, analgesiados y relajados. Y debemos tener cada que tenemos, porque cada que intubamos un paciente debemos tener como miras, objetivo, plantearnos un tiempo prudente del cual vamos a tener a nuestro paciente conectado a la ventilación mecánica. Excepto si es que dentro de este transcurso ocurren circunstancias como infecciones asociadas a la ventilación mecánica, como ventilación mecánica tardía o infecciones respiratorias, o sea, al ventilador con infecciones tempranas o tardías. Ya conoceremos en este tipo de situaciones cuáles van a ser la microbiota más frecuente en este tipo. Generalmente en las neumonías asociadas a la ventilación mecánica van a estar bacterias que generalmente están en la comunidad y en la ventilación mecánica tardía, bacterias que generalmente están dentro del ambiente hospitalario. Y que pueden aumentar el tiempo de estancia hospitalaria para este tipo de pacientes, aumentando las probabilidades de complicaciones, aumentando la comorbilidad en este sentido. Con mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo de ventilación y mayor mortalidad. Entonces, cuando hacemos una evaluación, tenemos que ver que aquellos pacientes que pueden o probabilidad de ir a ventilación mecánica, depende de los sistemas que están involucrados, cuando está involucrado el sistema nervioso central, pueden haber depresión, nivel de conciencia, inquietud, agitación, confusión, coma. En este caso, pueden estar asociados eventos agudos, cerebrovasculares, isquémicos, hemorrágicos, traumas. Y cuando está afectado el aparato respiratorio, puede haber disnia, taquina, uso de musculatura accesoria. Cuando la anoxia primaria puede ser una neumonía, asociada a una neumonía de la comunidad, una neumonía nosocomial, una neumonía viral. En este caso, lo que estamos viendo, lo principal que estamos teniendo son neumonías virales por SARS-CoV-2, COVID-19, que causan un distrés respiratorio entre leve, moderado y severo. Y los moderados a severo se tratan generalmente con no invasiva o cánula de alto flujo. Y si en algún momento falla esto, ventilación mecánica invasiva y el distrés respiratorio severo debería ir directo a ventilación mecánica, ¿no? Bueno, cuando tenemos falla respiratoria, fatigas musculares, asincronías tóraco-abdominadas, respiración paradójica. En aquellas personas que tienen debilidad muscular, síndrome Guillain-Barré puede ocasionar una falla respiratoria. Y signos de hipoxemia, hipocamia, taquicardia, hipertensión, cianosis, con cuadros de shock cardiogénico, homifartorio miocárdico, falla cardíaca aguda, secundaria a miocarditis, o mioparicarditis. El taquicarditis también podría ocasionar una parte cardiovascular cuando la afectación miocárdica es más allá del 50%. Y ahí tenemos el trauma embolismo pulmonar, que a pesar de que no hay una lesión, un intercambio, pues perdón, a pesar de que la integridad de la membrana alveola capilar, el problema no es a nivel alveolar, sino a nivel de lo que es la parte circulatoria, puede producir también hipoxemia, ¿no? Con pulmones generalmente sin lesiones. Entonces, cuando tenemos indicaciones de la ventilación mecánica, debemos tener criterios, por ejemplo, la acnia o la parada respiratoria inminente, ya debe ser un criterio para nosotros en tu área o pacientes. Vemos un tratamiento excesivo, uso de músculos accesorios, fatiga, retracción intercostal, uso de músculos escalenos, intercostales, y disociación torácica abdominal ya deberían ser indicativos de que ustedes, ese paciente, no nos va a favorecer los ventilación no invasiva, acá no hay alto flujo y debemos necesitar la intubación en este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, insuficiencia secundaria, enfermedad neuromuscular, que puede producir acidosis respiratoria, disminución procesiva de la capacidad vital y reducción creciente de la capacidad aspiratoria, con alteración de lo que es la oxigenación, empeoramiento de la parte de oxigenación, con un aumento de la PSO2, que eso lo conocemos como hipoventilación alveolar, y el PSO2 va a desplazar de las tubuladuras o de lo que es el aparato anatómico respiratorio por cada cantidad o porcentaje de la concentración de oxígeno. Entonces, ahí se nos produce insuficiencia respiratoria del tipo 2 o hipercármicas. Insuficiencias por hipoxemia que no responde a las medidas que estamos dando y generalmente todos los tipos de hecho, cuando ya colocamos vasopresores a altas dosis, estos pacientes deberían estar entubados o ventilados porque la falla cardiocirculatoria va a hacer que falle la parte pulmonar. La indicación de entubar o ventilar a un paciente es bajo criterio clínico. Vamos a estar basados en los que es la dificultad respiratoria, en los parámetros de intercambio gaseoso, como por ejemplo la saturación periférica de oxígeno por medio de pulsionsimetría o por medio de una gasometría arterial, que es lo más indicado en este tipo de pacientes. Si nosotros a pesar de que incrementamos la cantidad o el aporte de oxígeno en nuestros pacientes o cambiamos de dispositivos de bajo flujo a alto flujo y no logramos parámetros adecuados de oxigenación o disminución del trabajo respiratorio y mejoría de la parte de oxigenación, estos pacientes deben terminar en atubación y ventilación mecánica. ¿Cuánto tiempo debemos esperar? Generalmente en aquellos pacientes que iniciamos cánol alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, debemos esperar un tiempo probablemente de una hora, máximo dos horas, revistiendo de que si la parte respiratoria no mejora, por lo menos un 20% de la frecuencia respiratoria y sus signos vitales deben disminuir un 10%. Por ejemplo, si tiene 100 latidos por minuto debería disminuir 10 latidos por minuto, 90. Si tiene 30 respiraciones debería disminuir 3 respiraciones. Eso nos orienta a que si estos parámetros respiratorios no mejoran, la asociación decae o necesita oxígeno continuamente elevándose, ya es un paciente que debe ir a intubación y ventilación mecánica. Valoramos el estado mental, si estos pacientes con falla respiratoria se encuentran agitados, confusos de inquietud, debemos intubarlos. Si tenemos un trabajo excesivo de la parte respiratoria, taquina, torágio, pegaje, usemos con los accesorios, signos faciales, aleteo nasal, cianosis, cianosis labial o cianosis a nivel distal, o cianosis a nivel de lo que es auricular, debemos intubarlos, ¿no? Si tenemos una sincronía tóraco abdominal, una paradoja abdominal, también debemos intubarlos. Y agotamiento de estos pacientes, más que todo por su falla respiratoria, debemos intubarlos. Entonces vamos acá, ¿qué es lo que es insuficiencia respiratoria? ¿Qué es lo que es, primero, suficiencia? Insuficiencia o insuficiencia, generalmente cuando tenemos insuficiencias porque existe una falla en el órgano que está afectado, en este caso tenemos definiciones, antes lo conocíamos como insuficiencia, y ahora tenemos la nomenclatura americana, que nos indica de que estos pacientes, o cambio la nomenclatura, ahora se llama falla respiratoria, de palabras americanas, respecto de la lengua inglesa, acute failure respiratoria, en el cual, y esto de ahí se ha extrapolado a los países de habla hispana y ya lo conocemos como falla respiratoria aguda, pero antes lo nombramos como insuficiencia respiratoria. Tres órganos generalmente medibles, que tienen falla o insuficiencia, corazón, pulmón y riñones, generalmente son los que denominamos como falla renal, falla respiratoria, falla cardiológica, ¿no? ¿Qué es lo que se debe medir y cómo se debe medir en el aparato respiratorio? Nos ayuda bastante lo que es la pulsoximetría y lo que es la gasometría arterial. Entonces, para complementar suficiencia es la capacidad de realizar adecuadamente una función, insuficiencia o falla es incapacidad parcial o total de realizar una función, ¿no? Como les dije, cada aparato tiene sus diferentes mecanismos de evaluación. El aparato renal tenemos con urea creatinina, el aparato respiratorio tenemos con saturación periférica, con oxígeno, con gasometría arterial, y el aparato cardiovascular lo podemos medir con estado hemodinámico, elevación de NTP por BNP, en la ocultación, ingurritación, en la parte cardiovascular, la utilización de ecocardiografía, viendo lo que es la fracción de dirección del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, la insuficiencia respiratoria aguda es la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica, que es el intercambio de asocio de oxígeno y el dióxido de carbono entre el aire ambiente y la sangre circulante. Es un síndrome caracterizado por hipoxemia con hipercambio sin ella, cuando el paciente respira a nivel del mar y cuando la P2 está por debajo del límite normal, que es 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Ya se considera hipoxemia generalmente menos de 80 milímetros de mercurio, ya se considera hipoxemia leve, menos de 60 hipoxemia moderada y menos de 40 hipoxemia severa. O la P2 está por encima de valores de 50 y una discrepancia puede ser valores de 50, hay algunos que los indican más de 55, pero siempre y cuando estos valores aumenten a un valor de 55 sin movimiento del pH, lo podemos notar como algo que se llama hipercambia prenisiva, o siempre y cuando el pH no disminuye más allá de 7.20, ¿no? Y su insuficiencia que aquí, como en el 2002, indica que la insuficiencia respiratoria es solo diagnóstico de laboratorio, debe de tener su parte clínica, que es lo primordial para catalogar esta definición, incluso debe apoyarse con medios y de imágenes para catalogar que esa falla respiratoria probablemente venga de origen pulmonar. En este caso, la respiratoria es tomografía de todo eso. Aquí algo importante, generalmente aquellas personas que no tengan una gasometría, como ocurre frecuentemente en nuestras áreas de salud pública, en momentos en que se acaban los reactivos de oxígeno, nos podemos guiar por la pulso-oximetría, por el saturador, indispensable en nuestras áreas, y cuando la saturación puede bajar de 90 a 95, generalmente equivalen a una P2 de 60 a 80, y si es menos de 90, equivale a una P2 de 60, con signos clínicos de disnia, taquina, frecuencia respiratoria alta, en este caso, uso de músculos intercostales, y ya podemos tratar como falla respiratoria. Es importante la utilización de la pulso-oximetría cuando no se tenga disponibilidad lo que es una gasometría arterial, ¿no? No sirve mucho, es de utilidad, y en estos casos va a aportar bastante a lo que es el diagnóstico en estos pacientes, ¿no? Entonces, cuando tenemos falla respiratoria, los problemas son a nivel de ventilación, en el cual cualquier factor que disminuya la cantidad de oxígeno que llega a los alveolos, puede disminuir las concentraciones de oxígeno a nivel de sangre, cuando existe falla en la perfusión, cuando otra calidad, la cantidad de sangre que llega de su presión por la pulso-oximetría no es suficiente, generalmente aquí tenemos la falla respiratoria cardíaca, que en pacientes con insuficiencia cardíaca no bombea adecuadamente la parte del corazón y no se produce un intercambio, e incluso esto de aquí hace que la presión aumente a nivel de los capilares pulmonares y esos alveolos se llenen de líquido, ¿no? El intercambio gaseoso, el intercambio gaseoso es cualquier factor que impida la difusión de oxígeno, CO2, en estos casos, ¿no? No andar mucho, mecanismo fisiopatológico, disminución de presión de oxígeno, cuando nosotros vamos a niveles de altitudes, a pesar de que tenemos la misma concentración de oxígeno, 21%, en lo que es la parte de costa y a nivel del mar, la presión barométrica es diferente a aquellas personas que vamos de un momento a otro, a 3.000 metros de altura, donde la concentración de oxígeno es igual, pero la presión de oxígeno disminuye, ¿ok? Entonces, y aparte de eso, debemos tener mecanismos fisiopatológicos adaptativos, como el aumento de glóbulos rojo, para mejorar el transporte de oxígeno a estas personas. Entonces, los costeños, cuando vamos a la sierra de un momento a otro, vamos a tiempo para producir glóbulos rojos, nos aumenta lo que es la eritropoyesis y generalmente tendemos a desaturar, o sea, la disminución de la presión de oxígeno, cuando también disminuye lo que es la cantidad de oxígeno, cuando las personas se quedan en lugares cerrados, por ejemplo, ascensores, y la proporción de oxígeno empieza a disminuir con el paso del tiempo, ¿no? Hipoventilación alveolar, mecanismo fisiopatológico de falla respiratoria, cuando tenemos debilidad muscular, en pacientes con EPO, fibrosis pulmonar, aumentan lo que es la PSO2 dentro de lo que es los alveolos, cuando existen alteraciones de la discusión, aquellos pacientes que tienen enfermedades a nivel de lo que es el hiperticio, enfermedades del colágeno, glupos eritematosistémicos, y cuando existe una alteración de la ventilación profusión, en aquellos pacientes en nuestro embolismo, cuando existe un daño de lo que es los vasos alveolares, en la parte de oxigenación a nivel pulmonar está indebida, pero los capilares de intercambio gaseoso se encuentran lesionados, y es un mecanismo muy parecido a lo que estamos viendo con el sarcofoso. Entonces, disminución de la PO2, lo caracterizamos como, aquí sería hipoxemia, hay que tener clara la diferencia de lo que es hipox y que es hipoxemia. Hipoxemia es la disminución de la concentración de oxígeno a nivel de lo que es sangre arterial, menos de 60 milímetros de mercurio, e hipoxemia es la alteración que existe en intercambio gaseoso a nivel celular, aquellos pacientes que tienen una hipoxemia, una hipoxemia puede llevar a una hipoxia celular, con la consiguiente alteración de la matriz mitocondrial y la disminución de la funcionabilidad o la síntesis de todas las sustancias que nos lleva a alteración de la hemostasis. ¿Qué es lo mecanismo que tenemos para adaptarnos? Generalmente hay varios receptores a nivel del aparato circulatorio, a nivel de lo que es golfo de la carotia, a nivel central también tenemos receptores, recordemos que la respiración empieza a nivel de lo que es que es la insuberancia donde tenemos el centro respiratorio y que nos produce cuando tenemos hipoxemia, hiperventilación, vasoconstrucción cutánea, hiperglobulia, son mecanismos muy rápidos para tratar de compensar esta respuesta. Clasificación de la falla respiratoria aguda. Según el criterio evolutivo, puede ser la falla respiratoria en clasificación, puede ser aguda, puede ser minutos, horas, y cuando es crónica, generalmente los pacientes tienen enfermedades pulmonares preexistentes, fibrosis pulmonar, pueden tener asma, EPOC, y estos pacientes, y aquellos pacientes como falla respiratoria crónica arrodisada que tienen algún tipo de lesión pulmonar ya establecida, y generalmente una de las causas o es su alteración en su tratamiento que no lo lleva adecuadamente, su progresión de la enfermedad, o infecciones que pueden estar en este tipo de pacientes. Como ya le indiqué, bueno, el mecanismo fisiopatológico ya les indiqué hace unos momentos, y según las características puede ser tipo 1, hipoxémica, tipo 2, hipercánica, tipo 3, generalmente antes era mixta, se conocía la tipo 3, entre hipoxémica y hipercánica, ahora la llaman perioperatoria, la falla respiratoria que se produce después de algún procedimiento, o dentro del procedimiento, y la tipo 4, que es lo que tiene que ver con shock o hipoperfusión, ¿no? Aquí generalmente, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Una de las utilidades importantes dentro de la falla respiratoria, es la gasometría, cuando nos da información sobre la oxigenación arterial, y generalmente niveles menores de 60 milímetros del curio, puede ya indicarnos que existe una alteración, ¿no? Y la presión parcial de CO2, depende de la producción y de eliminación del CO2, que se relaciona inversamente con la ventilación alveolar, como ya les indiqué, niveles más allá de 50, 55 milímetros de mercurio, nos indica que existe una alteración en intercambio gaseoso, ¿no? Y cuando existen variaciones muy rápidas y muy altas, tanto de oxígeno como de PCO2, puede haber también variaciones en el pH y en el bicarbonato, ¿no? Diagnóstico, como ustedes ya lo conocen, y pulso exímetro nos ayuda desde mucha utilidad en nuestras áreas de emergencia, lo que es la realización de la gasometría arterial, también tiene una suma utilidad dentro del transcurso de la evaluación de estos pacientes, y aquellos pacientes que sospechamos algo crónico, podemos hacer una aspirometría, ¿no? También manifestaciones clínicas de la falla respiratoria, cuando existe alteraciones a nivel neurológico, pueden haber cambios en la personalidad, cefalea, confusión, estupor, coma, mareos, insomnio, o a nivel del aparato cardiovascular, la interrelación corazón-pulmón y con todos los órganos y aparatos y sistemas, generalmente un mecanismo de respuesta a la falla respiratoria, a cualquier agente que esté causando una descompensación, una pérdida de la hemostasis, puede haber taquicardia, bradicardia, pacientes que tienen comorbilidades como cardiopatía isquémica, ya pueden desencadenar arritmias cardíacas, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, la presión arterial también puede aumentar, la hipertensión pulmonar también puede aumentar en estos pacientes, generalmente produciendo disnia, taquínea, hipotensión, en el trangolismo una de las causas principales, o fallo del ventrículo derecho con dilatación del mismo, ¿no? Eso es como uno de los mecanismos, una de las situaciones clínicas más frecuentes. Que los exámenes auxiliares que necesitamos, laboratorio clínico, gasometria arterial, estos pacientes de un macer hemograma, ureclaterina, electrolitos, dependiendo de la causa de su falla respiratoria, si es que la noxa principal es una infección, estos pacientes debemos cultivar, lo hemos cultivo, más que todo cultivos de esputo, y si lo vamos a ventilar a estos pacientes necesitamos cultivos de aspirado traqueal, tenemos que apoyarnos en imágenes y corroborar principalmente si el aparato respiratorio está afectado, antes de eso debe haber una exhaustiva evaluación semiológica, en estos pacientes podemos encontrar crepitantes, sucrepitantes, roncos o similancias, y los antecedentes patológicos personales son muy importantes para poder catalogarlos, si es que es una falla respiratoria aguda, si es una falla respiratoria crónica, o si es una falla respiratoria crónica realizada. En que nos apoyamos principalmente en la radiografía de tórax es lo principal que debemos pedir, o lo primero que debemos pedir para identificar patologías subagregadas en aquellos pacientes que tengan lesiones pulmonares más allá de un 20 o 30 por ciento, ya se pueden ver dependiendo de su lugar o su ubicación. Y la tomografía de tórax es un arma importante, pero ya sería una vez realizada una radiografía de tórax, si contamos algo que no nos parezca, que le digo generalmente a los infiltrados, y podríamos determinar si es que son infiltrados característicos de enfermedades virales o característicos de enfermedades pulmonares bacterianas. Actualmente, un poquito ha pasado la radiografía por esta pandemia, incluso debería ser el gabinete radiológico importante, o más rápido de hacernos pacientes por SARS-CoV-2, pero en nuestras áreas de trabajo donde tenemos a la mano la tomografía de tórax, si encontramos trastornos, si tenemos contacto epidemiológico, o síntomas para hacer SARS-CoV-2, generalmente estamos pidiendo una radiografía de tórax, pero no debería ser así. Como ya les digo, el arma principal debería ser la clínica, debería ser su exploración y su radiografía de tórax como principal mecanismo para identificar las causas de una falla respiratoria. Creo que eso es todo lo que es con falla respiratoria. No sé si es que tengan alguna pregunta. Si nos damos paso a la siguiente charla, que es cánula nasal de alto flujo. No sé si es que el otro día se ha conectado. Doctor, tengo una consulta. No sé si la puedo realizar. Dígame, claro. Sí, la consulta está. Por el tema de COVID, hemos visto la evolución del paciente más que nada. Y no sé si es que el día evolutivo por el cual ingresa al área de UCI es uno de los patrones que también hay que considerar para realizar la intubación. Me ejemplifico. De pronto, hay pacientes que entran en su día de enfermedad, catalogado el día 10, ya a UCI COVID, y otros pacientes que ingresan en su día de enfermedad, día 18. Entonces, estos dos determinantes o estas dos variables, ¿podrían influir en la intubación? A ver, no. La pregunta es si usted me dice que los días de afectación coinciden en lo que es la ventilación mecánica. O sea, el que tiene más días es el que más cerca está de una ventilación mecánica en relación al que tiene menos días. Porque así le entiendo la pregunta, doctor. Sí, lo que pasa es que me he dado cuenta, trabajar en el área de UCI COVID más que nada, que por ejemplo, si es que se intuba un paciente con los aspectos clínicos que usted acaba de mencionar, y también los... el tema de laboratorios, y se les intuba, yo que sé, al día 15, tienen una mejor evolución de que si se espera a los pacientes que llegan a su día 18 de enfermedad y recién se les intuba, me refiero al tiempo de evolución que tienen en las salas de UCI. Es decir, si es que yo intubo a un paciente en su día 15 de enfermedad, con las características que venga, va a tener una mejor evolución que un paciente que venga en su día 18 que le voy a intubar, que puede tener otro tipo de evolución. Lo pregunto en su aspecto profesional, ¿cómo le ha ido? Lo que pasa es que hay varios escenarios, o sea, a ver, uno, a ver, ¿qué es lo que estamos viendo en esta etapa? O sea, voy a enfocarme en varios escenarios. Un primer escenario, un paciente que viene con SARS-CoV-2 y con falla respiratoria, y distintamente las comorbilidades, que nunca ha sido tratado, que siempre le dieron paracetamol, fiebre de malestar, y que ingresa a nuestras áreas de terapia, o sea, si ingresa al día 5 y con necesidad de oxígeno, buscando el alto flujo máximo, hay que ver su evolución correspondiente. Si ese mismo paciente llega en el día, un ejemplo, llega en el día 12, ¿qué es lo que hemos hecho en ese tiempo entre el día 5 y el día 12? O sea, son siete días de diferencia, probablemente nunca fue adecuadamente hidratado, nunca se hizo una terapia respiratoria, nunca le dieron soporte de oxígeno, o sea, las condiciones en que va a venir el paciente, que está en el día 12, estamos hablando de un paciente que viene de afuera, en el día 12, van a ser más graves que el paciente que vino en las primeras, en las primeras horas, estamos hablando de un paciente que tiene la misma afectación pulmonar, no hay diferencia entre uno y otro, el que tenga, puede venir un paciente en el día 5 con una lesión pulmonar severa, y que necesite entubación y ventilación mecánica, o puede venir un paciente en el día 12, que no requiera entubación y ventilación mecánica, o en el día 15, que no requiera entubación y ventilación mecánica, y simplemente con cánula de alto flujo, pueda salir de su proceso. Ahora viene lo siguiente, estos mismos pacientes que fueron tratados en la parte externa, que fueron tratados en domicilio, y que esos pacientes cambiamos de antibiótico de una o de otra forma, que le digo, empezamos con Ampizulvactam, empezamos al inicio, incluso he visto pacientes que hasta en mi penén, andamos en lo que es la parte externa, generalmente si no tienen condiciones para nosotros dar antibiótico de terapia, porque en el desarrollo no deberíamos dar antibióticos, deberíamos ir evaluando si es que hay un proceso infeccioso que se desarrolle dentro de este proceso, entonces ahí viene la diferencia, hemos encontrado que pacientes extracomunitarios con un tratamiento, una terapéutica no adecuada, vienen al día 12 o al día 15 con una progresión de su enfermedad, y estos pacientes van directamente entubación y ventilación mecánica. Si usted me dice que un paciente por el día o el tiempo es indistinto, ahora es diferente de que ese paciente llegue al quinto día con falla respiratoria, que casi no es lo usual, casi no es lo usual, generalmente porque los días de mayor gravedad es entre el día 5 y el día 12, llegan al día 8, 9 o 10, entre esos días, días 12, ahora si esos pacientes llegan en primeras etapas con falla respiratoria, y si yo no entubado al paciente en los 5 o 7 días, lo más probable es que esos pacientes se hayan colonizado con bacterias propias del ambiente hospitalario, más aún si me llego al hospital al día 5, yo lo termino entubando al día 14, o sea, son 9 días que ha estado dentro de la institución, y 9 días que ese paciente debe haberse colonizado con una bacteria generalmente multiresistente, son diferentes escenarios, y si un paciente necesita intubación y ventilación, no hay que retrasarla, el paciente mientras más tiempo retrasamos la intubación y la ventilación mecánica, más probabilidades, menos probabilidades de salir de todo esto, tiene más probabilidades de fallecimiento, mientras más días retrasamos la intubación, sube entre 1 y el 2% por cada día que nosotros retrasamos la intubación, entonces son diferentes escenarios que nosotros vamos a tener, no los entubamos por días, lo entubamos por desarrollo de su enfermedad, entonces, pero tampoco vamos a esperar que un paciente con cánula de alto flujo, que le iniciamos el alto flujo al quinto día, que ya vamos a hablar de cánula de alto flujo, al quinto día, y no vemos mejoría, los 10 días recién lo vamos a intubar, eso debe ser una evaluación muy rápida, y debe ser una evaluación muy precisa, ese paciente debería estar intubado antes de las 24 o 48 horas, si es que no hay una mejoría sustancial, no sé si le he respondido la pregunta, en ese sentido, pero por días no, por gravedad de enfermedad. Sí, sí, porque yo he visto que en algunos hospitales, he tenido la oportunidad de trabajar en algunos lugares, que le retrasan la intubación, por mantener lo que es la ventilación no invasiva, ya, pero he visto una desmejoría fatal en los pacientes, al contrario de que en otras clínicas privadas, veo que igual evoluciona, y la intuban rápido, y veo que el tiempo de asistencia en las áreas críticas disminuye, y la mortalidad también disminuye, a diferencia de que en algunos hospitales también se alargan, y también vienen por eso los procesos infecciosos posteriores. Lo que pasa es que, o sea, a ver, si hemos vivido una epidemia mundial, o sea, la afectación no solo es de Ecuador, no sé si usted esté trabajando también en instituciones públicas, en instituciones públicas retrasamos la intubación, porque no tenemos el equipo necesario, vienen 20 pacientes para intubación, y solo tenemos un ventilador, entonces a estos pacientes tenemos que mantenerlo con lo que más podamos, o tratarlos de derivarlos, y en el peor momento de la pandemia no había institución para que los reciban, entonces a esos pacientes se les retrasaba la intubación, y eso aumentaba su mortalidad, y entonces estos pacientes debemos hacerle una evaluación exhaustiva, para tratar de no alargar el tiempo, si él necesita un ventilador, tenemos que proporcionarlo inmediatamente, o si no lo tenemos a la mano, tratar de derivarlo en institución donde exista la capacidad resolutiva para atender a estos pacientes, y no demorarlo, mientras más tiempo demoramos la intubación, más probabilidades de complicaciones tenemos, y más descompensación general vamos a tener en el paciente de todo tipo, no solo respiratoria, cardiovascular, neurológica, entonces es una evaluación exhaustiva, la recomendación no esperar tiempo para intubar, debe ser lo más rápido posible, no sé si Julito que estás aquí, que tú tienes también experiencia en estos pacientes, si nos puedes dar algún aporte. Sí, hola, hola David, hola Diego, buenas noches con todos, los felicito, por continuar este esfuerzo, quería hacer algo breve, con respecto a la pregunta del doctor, muy buena pregunta, pues lo que como todo en medicina crítica uno debe atender en lo posible fisiopatológicamente, entonces la lucha cuando el paciente está en espontáneo, nuestra lucha es contra el PECILI, imagino que ya lo han manejado, el concepto, que es la injuria pulmonar autoinfringida, es decir, ese es el que yo no puedo observar, que el ataque médico, y como bien lo nombraste, la decisión de intubar es clínica, no necesitas, no es que no necesitas, pero no puedes estar esperando la gastrometría para ver si intubas o no. Y lo segundo, ya cuando estás en mitigación mecánica, tampoco decir, bueno, ya está intubado, me voy tranquilo, de la guardia, sino nuestra lucha es contra el BILI, que es la injuria pulmonar inducida por el ventilador, que también el concepto que vamos a ir manejando. Y entonces, eso finalmente, como bien mencionaste, no son los días, sino la clínica, la gravedad clínica que el paciente nos evidencia. Eso quería mencionar. Gracias David. Bueno, aquí nos hace una pregunta, el uso de ecografía en COVID-19, ¿qué experiencia tiene? Generalmente, bueno, nosotros tenemos ecógrafos dentro de nuestras áreas hospitalarias, tanto en el hospital de Bernazo como en el hospital de Zorca, y es uno de los implementos que nos ha ayudado bastante, más que todo a reconocer la causa de la falla respiratoria. Hay protocolos, como el protocolo GLU, que nos ayuda a discernir si esa falla respiratoria es propiamente pulmonar, o puede haber un mecanismo cardiovascular que nos está asociado. De ahí, se extienden diferentes protocolos, como el protocolo RUSS, que es el SHOVE, el protocolo FIBER, que es de fiebre, pero cuando hablamos de pacientes COVID, ya tenemos dos etapas, 2019, en el cual les conocíamos de esta enfermedad, y todos andábamos vestidos con la ropa, con el equipo de protección, que se nos hacía muy difícil maniobrar ciertas cosas, y el miedo de pegarnos, o de acercarnos a estos pacientes, o sea, más allá de una exploración física muy rápida, y hacer una ecografía pulmonar, que todos estos pacientes nos demoraba por lo menos unos 15, 20 minutos, y era tiempo de exposición. Hoy que conocemos un poquito más el comportamiento de esta enfermedad, y que ya estamos, de cierta forma, con aquellos que nos dio SARS-CoV-2, inmunizados naturalmente, y aquellos que recibimos la vacuna, y inmunizados con la vacuna artificialmente, ya damos un poquito más de tiempo, y el bagaje de estos pacientes también ha disminuido, antes eran 20 pacientes, ahora hay 10 pacientes, perdón, hay 3 pacientes, o 4 pacientes, entonces el tiempo que le damos es un poquito más. La ecografía pulmonar, que es lo que generalmente se hace, es la identificación de líneas B, y una evaluación cardiovascular, si la ecocardiografía está dentro de los parámetros normales, la falla es netamente respiratoria, mientras mayor líneas B, que son unos dispositivos, que son unas rayitas blancas, transversas, que se ven en la ecografía pulmonar, mayor afectación pulmonar él tiene, y se dividen en segmentos, pero la ecografía es muy útil, si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de aprender ecografía para la evaluación VEXAE de sus pacientes, se las recomiendo, nos ayuda bastante, pero tampoco es que reemplaza la clínica, siempre hay que preguntar, escultar, hacer la historia clínica, escultar, revisar, palpar, y esto es un mecanismo de apoyo, si te va a demorar un poco la radiografía, puedes hacer un ultrasonido pulmonar que nos va a ayudar bastante, y no solo eso, para diferenciar, pueden haber pacientes que vienen con falla respiratoria y tienen derrames pleurales severos, o en traumas, pueden haber lesiones costales, pueden haber derrames, y puede ser en motoras, más que lesión pulmonar por trauma, sin detenernos, creo que vamos a...